Tú te vas de mí por la mañana Tú me dices adiós cada mañana Que he ido a vivir en la ventana Viendo aviones de cara pasar y aterrizar Si no vuelves ya hasta otro día Si tú no vuelves ya hasta otro día Cuando congelas de madrugada Tanto espera para nada Yo no pido nada, solo no sufrir Todos saben que no volverás a venir Yo no pido nada, solo ser feliz Todos saben que no volverás a por mí Me dejaste en silencio Como quien deja de beber Con cierto remordimiento Con este sentimiento Te fuiste en la alborada Con el sigilo de un ladrón Ignorando las casualidades Negando eventualidades Como si el mundo te fuera a dar Más a ti que a mí Yo no pido nada, solo no sufrir Todos saben que no volverás a venir Yo no pido nada, solo ser feliz Todos saben que no volverás a por mí ¡Gracias! ¡Gracias!